...de otros países, a bien de apoyarnos a nosotros, ya que nosotros con gusto le entramos a la modernidad y miles de taxistas compañeros nuestros están dentro de esa clasificación, están en las empresas con aplicaciones compañeros. Nosotros con gusto le entramos, claro, pero no se vale que pretendan darle la oportunidad a otras empresas fantasma, eso no se vale, lo que queremos es que ya no nos sigan ahorcando con múltiples requisitos, lo que queremos es que den una vuelta a la Semori, ante Cetravi, que está infestada de corrupción y esa corrupción ahora ha provocado que nosotros trabajemos hasta 15 horas, eso no se vale compañeros.